hola que tal de nuevo amigos de Andrewsys soy francisco ruiz una vez más y como lo prometido es deuda aquí estoy con el xiaomi mi4 el cual les voy a enseñar una manera muy sencilla de rotearlo rotearlo sin perder la garantía esto es muy importante y a la vez que lo roteamos sin perder la garantía para hacerlo vamos a frasear una rom oficial del foro miui españa la cual como veis aquí viene sin prácticamente ninguna aplicación de origen chino más que esta que podéis saber aquí de cuapan lo demás vienen las aplicaciones propias de xiaomi estas que tenemos aquí y sin ningún añadido extra de aplicaciones de origen chino o sea que a la vez vamos a hacer una limpieza y todo ello sin perder la garantía bien el proceso es tan sencillo como descargar nos vamos a ir al explotador de archivos y nos vamos a descargar primeramente nos vamos a descargar aquí pues estoy en la carpeta download que donde tengo los archivos necesarios nos vamos a descargar el clockwork mod recovery especialmente diseñado para el mi3 y el mi4 vale para los dos y lo vamos a renombrar a renombrar tal y como lo tengo yo a update.zip vale este archivo lo mejor es copiarlo en la raíz de la memoria interna o sea lo copiaríamos aquí en la ruta donde pone teléfono lo pondríamos aquí abajo update zip y lo pegaríamos ahí esto sería lo primero que tenemos que hacer aquí no vamos a borrar datos ni nada ahora lo que tendríamos que hacer es irnos a la aplicación update a ver si la encuentro por aquí voy a buscarla seguimos y bueno si no la encuentro por aquí podemos irnos a los ajustes y bajar hasta la parte donde pone acerca del teléfono y clicando aquí actualizaciones de sistema ya entraremos en el update una vez entremos en el update vamos a darle a los tres puntitos de aquí y tenemos la opción que es la que yo recomiendo de reiniciar en modo recovery esto lo que hará es apagar el terminal y reiniciarnos en el modo my recovery el recovery original de los terminales xiaomi aquí en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace a otro vídeo donde hice este proceso de de instalar el recovery modificado en un xiaomi redmi note 4g el proceso es el mismo simplemente entrar en el my recovery diciendo desde aquí reiniciar en modo recovery una vez nos salga la pantalla elegimos el idioma inglés y dentro de esa pantalla tenemos que elegir el update zip vale nada más se instala el zip y reiniciar apagamos el teléfono vamos a la opción de apagar el teléfono y después iniciaríamos el sistema de manera normal clicando el botón power y una vez ya abierto el sistema volveríamos aquí y le diríamos reiniciar al modo de recovery y ya veréis como tenemos el club word more recovery y ese recovery nos permite instalar roms de una manera más fácil e incluso instalar dos roms que eso lo enseñaré en otro tutorial podemos tener miui en un instalado y a la vez tener una roma os o cuando salga windows 10 para para xiaomi mi 4 es así de sencillo bien una vez tengamos el club word more recovery lo que vamos a hacer es bajar nos voy a ir otra vez al explorador de archivos donde tengo las cosas vamos a la carpeta download y una vez tengamos el club word more recovery flasheado y veamos que tenemos acceso vamos a instalar cosa vamos a descargar la rom xiaomi euro multi cancro 5 6 4 y la vamos a copiar donde queramos del terminal y no hace falta ni renombrar la y nos vamos a ir a la opción actualizar a la opción un date la misma de antes y ahora sí os lo voy a enseñar le vamos a decir reiniciar en modo recovery vamos a decirle reiniciar ahora esperamos unos segundos a que se apague el terminal por completo y se reinicie en este nuevo recovery que es el que os he enseñado a instalar simplemente rando mando renombrando el archivo que descargamos que os dejo en la descripción del vídeo un auto de zip y reiniciar en modo recovery y elegir inglés y aplica decir simplemente con esto ya se os cambiará el recovery ahora estamos esperando que se apague el terminal por completo y ya desde el clockwork mode recovery que es el que va a entrar ahora es un recovery no táctil vamos a poder hacer muchas cosas lo primero de todo para colocar o sea flashear la rom que os he aconsejado que es una rom totalmente en español sin aplicaciones añadidas de origen chino lo primero que vamos a hacer es siempre que vayamos a tocar algo es hacer un backup de nuestro sistema operativo desde aquí la opción backup en restores seleccionamos el backup esperamos a que se nos guarde a nuestra memoria interna y simplemente ya podemos seguir con el proceso de fraseo que sería primero clicar en wip factory reset con el botón power confirmamos y ahora aquí tendríamos que bajar a la opción sí yo en este caso voy a poner que no ahora el siguiente paso sería wip wip factory reset wip cachet partición le damos y lo mismo bajamos con el botón de volumen y clicaríamos y es con power yo aplicar no y finalmente nos iríamos a la opción avances y haríamos lo mismo con wip dalvik cachet le hacemos power y lo mismo bajaríamos y confirmamos con power yo como ya lo tengo nada ahora iríamos a la opción go back y nos iríamos a install zip y aquí vamos a seleccionar install zip from sdcar clicamos con el botón power y ahora simplemente nos tendríamos que ir a buscar la rom donde la tenemos colocada en este caso yo tengo la carpeta download pues clico con el botón power y bajo hasta mi carpeta download clico download y simplemente sería buscar la rom que queremos instalar vale como veis aquí la rom euro multi tal tal el archivo zip que también voy a dejar en la descripción del vídeo simplemente clicando aquí confirmamos con power y volvemos a confirmar y ya empezaría el proceso de flasheo de la rom tarda muy poquito en flashear unos tres minutos aproximadamente ya está el sistema operativo instalado después el reinicio pues yo calculo que tarda otros tres minutos más muy importante cuando se acaba de flashear la rom nos sale una advertencia en la que podemos clicar si o no esa advertencia es para si queremos volver a flashear el my recovery el recovery original de miui ahí siempre tenemos que elegir no elegimos no se nos irá al menú principal otra vez de aquí de del touch o sea del clockwork more recovery vale no se nos saldría aquí donde tendríamos que irnos a elegir la opción reboot system no y al clicar en reboot system no como veis nos vuelve a aparecer el mismo mensaje de si queremos instalar el recovery o sea restaurar el recovery de miui o sea el my recovery yo os aconsejo que cliquéis que no ya que es mucho más funcional el clockwork more recovery después vamos a poder hacer copias de seguridad y muchas muchas cosas vale aparte de flashear la rom de la manera que os he dicho mucho más sencilla sin tener que renombrar los archivos pues simplemente recordaros clicar en no volvemos a clicar en no y ya se iniciará el sistema operativo tardará unos tres o cuatro minutos y arrancará la rom que hemos instalado una rom nueva donde tenemos que volver a configurar e instalar las aplicaciones que deseemos o que creamos oportunas configurar nuestro wifi y todos nuestros datos pero bueno vais a tener una rom de lo más funcional una rom que no tiene ningún tipo de bug yo la llevo probando hace algún tiempo y es de lo mejorcito que hay de lo mejorcito aparte simplemente para conseguir tener acceso rod a esa rom simplemente vamos a desplazar nos vamos a ir a la opción seguridad y clicando en permisos ya nos va a aparecer acceso rod donde las aplicaciones que necesiten acceso rod las vamos a activar o desactivar simplemente clicando en este botoncito como veis yo tengo ese fill explorer ya con permiso rod y así de que sencillo es en otro tutorial como os he dicho os voy a enseñar a instalar dos roms voy a dejar esta MIUI en una parte del sistema y vamos a flashear una rom AOS con android 5.1 que seguramente va a ser espectacular ya que los comentarios que hay en el foro son una pasada que no lo sé. 2 3 2 4 5 5 6 6 6 6 7 8